Nos hemos puesto la AK, ¿no? Vale. ¿Qué preferís, el AK o la RX? Yo prefiero... Bueno, pues no sé qué decirte, ¿eh? Es que el AK tiene más balas, tío. ¿Sabes? ¿Tiene mejor cadencia la RX? Sí. Spampy, quita la tía esta. Vale. Eh... Es que tiene 41 balas, tío. Es que la RX creo que tiene 20 balas, loco. Es como... La pedí a Erloni, ¿sabes? No me lo puedo creer. Ay, señor. Vamos a ver, Confianti. Gracias a todo el equipo. Hostia de puta, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Uy! ¿Zofía? ¡Vamos, Grim! Tú puedes. Pucha. Madre mía, el Grim no se entera de nada. Hostia. Hostia de lo del Grim. Se piensa que su habilidad es una barrera, ¿sabes? Ese Climor no es mala. Ya veréis ahora en unos segundos porque lo odio. Atentos, ¿eh? Que aguante la calle, por favor. No, pero no pique ni siquiera eso. Vale. Aguanta, aguanta que se coma la Climor. Es que no... No, no va ni a mirar a la Climor. O sea. ¿What, what, what? Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. O sea, lo sabía. O sea, es que no va a mirar ni a la Climor. O sea, es que la Aruni sería yo. ¿Entendéis? O sea, la Aruni sería yo en defensa. Literal. Es que no va a mirar ni siquiera a la Climor. Lo he dicho. Y así ha acabado siendo. Vale, chavales, vamos allá. Tengo que dar cuidado con los Spawn Picks. Que a esta gente le gusta hacer. Vale, que se ha cambiado esta rota. Perfecto. Bien, Lash me gusta, ¿eh? Lash no sé por qué, pero me da buena sensación. Voy contigo, amigo. Vale, C4 fuera. Bien, Lash. Nada, tengo un equipo bueno, ¿eh, chavales? Vale, ese muerto. Vale, ese muerto. Llega uno de los enemigos. Vale, sí. Llega uno de los enemigos. Vale, sí, ahí. Llega uno de los enemigos. Es al lado derecho. Sí. ¿Puedes romper la puerta a tu lado? Chil, chil Aquí, chiste Buena, buena, que no estaba ahí amigo, por dios Pues me quedé sin balas justo Increíble Vale, pues Esta cámara afuera Aquí no hay ni dios Oye, ¿es de la claraboya esta? ¿Se veía algo? No, no se ve nada tío, es que hacer rappel Vaya mierda, entonces ¿para quién ponen una puta claraboya? Entonces, es que... La madre que los parió Sí, Anthony, tío ¿Ves a dónde va? Vale, esto va a este balconcito de aquí Me gusta ir mi equipo, ¿eh? Con decisión, ¿eh? Yo he todo el paso, yo he hecho Vale, estaría bien Vale, estaría bien, voy a pushar con la knock Vale, yo he todo el pasillo Eh, set, last one Knock, and you're right Right, knock ¿Has hecho algo? Solo queda un agente del equipo ligado Left side Literalmente los reflejos de una abuela mayor Con 95 años de edad Y... Vale, pues yo que sé La verdad, no sé más decirte No sé si me pique a este Si yo no te veo, tú no me ves No hay nadie en el balco en esta Barrera activa en posición ¿Hasta la acción? No les pondré las cosas mal O sea, qué pesada eso Biestias, bestias Guardo, esto es Espera, espera, espera Ahí está, pero vale Nice, buena, buena Increíble, tú Qué susto me pego, Sledge Dice, many stairs Cómo voy a saber yo cuáles son many stairs En este mapa, o sea Si este mapa es más grande que yo que sé Parece un laberinto, ¿sabes? O sea, many stairs me dice Sí, sí, no sé Como si me dices kitchen Hay tantas kitchen aquí que la madre que me parió Hostia puta, tú Voy a ponerle un lesión No he visto que esa ventana estaba abierta, tío No he visto que esa ventana estaba abierta, tío Bueno, los reflejos de... Hostia puta, ¿eh? Buena, tu banda de sastre esta, ¿eh? Siguiente Pobrecito, tío Azame es blanco de demos Bueno, vamos a aguantar Tenemos que salir aquí Si piquea y se ha llevado puesta No me puedo creer Hecho mis click Todo esto a sombra No te vas a ir un poquito más para atrás, ¿no? No No, no se va a ir un poco más para atrás, ¿no? No, si ya sé que está ahí Ya sé que está ahí, amigo Eso yo ya lo sé Que está ahí Pero ¿Qué querés que haga yo? Si yo no puedo hacer gran cosa Está todo con castle Vamos a romper el castle Vamos a romper el castle de esta Tengo un tío a mi izquierda Tenía un agujero hecho en la pared, chavales Tenía un agujero hecho en la pared, chavales Estamos en 2005 jugando a este videojuego ya Me ha matado por un agujero en la pared, chavales O sea Esto es La cosa más lamentable que he visto en mi vida, tío O sea, os lo prometo Es de las cosas más lamentables que he visto en mi vida O sea, es muy fuerte esto Solo queda un aliado Bueno, pues GG, señores GG OMG, tú Vaya partida, tú